Un mensaje a todas las mamás, seguramente esta es una jornada que nos une a todos y tiene que ver con la convocatoria que hacemos justamente para que ustedes mamás tengan este encuentro del saber que muchas veces la escuela también es parte de la formación integral y habrá que educar en valores. Es el eje transversal que se ha planteado el establecimiento para este año. Hoy podemos decir que hemos dado conclusión a lo que se viene trabajando en las aulas. Seguramente habrá mucho por trabajar, habrán muchas cuestiones que revisar en nuestro trabajo. Pero hoy podemos decir muchísimas gracias a la presencia de ustedes, muchísimas gracias por compartir unos cuantos minutos con sus hijos y muchísimas gracias por darles el cariño que muchas veces sus niños solicitan. La verdad que les agradezco, agradezco a todos los docentes por la cobertura que han hecho y por el trabajo que han llevado adelante, que muchas veces es el esfuerzo de cada uno de ellos y el esfuerzo de la cotidianidad que muchas veces nos hace hoy decir que estamos presentes nuevamente como esquuela de frontera. Voy a dejar algunos mensajes que seguramente les hará reflexionar a ustedes papás. Alguien dijo, los hijos son como las esponjas, absorben toda nuestra fuerza hasta dejarnos agotados, pero cuando los abrazamos los recuperamos todos. Alguien escribió, si quiere un hijo desfrenado, mímelo en exceso. Si quiere un hijo intolerable, dele todos los gustos. Si quiere un hijo fracasado, dele todo lo que pide. Si quiere un hijo frustrado, consiéntalo siempre. Si quiere un hijo derrotado, dele vida fácil. Si quiere un hijo orgulloso, festeje todas sus ocurrencias. Un hijo. Hijo que no ha recibido cultura de racional, es un salvaje vestido con traje de hombre social. El hijo en casa ha de ver ejemplos. Ejemplos de bien obrar. Ejemplos de bien hacer. Queridos papás, estos mensajes seguramente están pasados ya por el proyector. Si ustedes quieren recuperarlos allá para observarlos, está hecha la invitación para que ustedes se acerquen y puedan leer también los mensajes que han dejado sus niños para que ustedes puedan reflexionar a partir de ello. ¡Suscríbete al canal!